La bailaora Ana Morales presenta su última propuesta artística en La cuerda floja, una fusión de arte, flamenco y buena música. Pues en La cuerda floja, como bien decís, va a estar el día 21 de mayo en Corlava y vais a poder ver un espectáculo de flamenco dentro de mi visión contemporánea de cómo entiendo yo el flamenco ahora. Pero sí, es un trabajo que además nos ha hecho ahondar sobre la belleza también, la proporción áurea y a mí me intrigaba mucho qué le pasaba a mi cuerpo siempre en esa situación emocional que podía llevar yo al movimiento con el flamenco y con la danza, sobre el equilibrio y el desequilibrio. Está revolucionando la escena de la danza gracias a ese flamenco de vanguardia que tanto está alabando la crítica, algo que le está permitiendo subirse a los tablaos y escenarios de ciudades tan importantes como París, Ginebra y Ámsterdam. Ha sido duro, sí. Yo no puedo decir que ha sido muy fácil. Soy una persona que además me gusta ir de manera paulatina y lenta en el recorrido y entonces hace que tengan que masticar muy mucho lo que voy haciendo. En Europa hay una visión del arte increíble y con un público tan culto además de danza en Europa es increíble la acogida del público. Ir a teatro como un teatro nacional de Chayot o como La Villette en París pues te hace que yo me siento totalmente agradecida. También me es maravilloso poner al flamenco en ese lugar. Y sí, es una responsabilidad pero es una satisfacción a la vez. Para ella la danza es un lenguaje universal. Sus seguidores madrileños están de enhorabuena porque el próximo 21 de mayo actuará en Coslada y podrán disfrutar del arte en movimiento, de un espectáculo único lleno de energía y mucho más. Bueno, es que Madrid como capital y como centro que ha sido de flamenco durante una época atrás, en Madrid para todo el arte era clave pasar por aquí, ¿no? Entonces venir a Madrid también es una responsabilidad. Entonces, venirse todos los que podáis a disfrutar que lo necesitamos todos. Hola, soy Ana Morales, en unos minutitos estaremos en la otra agenda y os quiero contar algo sobre flamenco, sobre danza, sobre qué va a pasar el día 21 de mayo en la cuerda floja.